Buenas tardes a todos y a todas, el Internet Sustentado Global, el camisal fue como concebida como ese primer movimiento, pero el interior tiene como tres núcleos o tres ejes, el primero se relaciona a derechos humanos, el segundo hace referencia o participa a una intervención que tiene que ver con el arte y un tercer movimiento vinculado a las organizaciones sociales, estos son los tres núcleos que tiene este primer movimiento que se sintetizan en lo que son las líneas de explicación, digo esto para situar en la organización de dónde vamos. Bueno, yo he elegido para compartir un texto que justamente habla sobre, son crónicas de explicación en el trabajo con los dolores, en la inscripción de la locura y es un texto que está compilado en un libro por Ana Luisa Uní y Ana María Fernández Caraballo. Música de la indiferencia, corazón, tiempo, aire, fuego, arena del silencio, desmoronamiento de amores, cubre sus voces y que no me escuche más callarme. Bueno, desde hace varios años sé que venimos desarrollando actividades universitarias en el campo de la salud mental y esto incluye dimensiones éticas, políticas, estéticas en el encuentro con personas con padecimientos, usuarios de los servicios de atención en salud mental. Transmitir desde esta experiencia, digamos, tomando en cuenta las implicaciones y poner en juego como cierta visibilidad acerca de los centros y las conexiones que se producen, implica, bueno, poder producir una música que eluda las indiferencias y que evite acallamientos y a la vez que pueda sostener las posibilidades de circulación de las palabras, de las sonoridades, con aquellas con quienes generalmente trabajamos y que muchas veces son hablados, también muchas veces son hablados por nosotros, por los técnicos, por los académicos y pocas veces, en pocas ocasiones singularmente incluidos. Para ello, como plantea Caminsky, Gregorio Caminsky, es necesario que la escritura asuma una numerosidad resonante, dice, como un devenir de escritura propagada y entonces ya ahí no se va a tratar de ilusiones de atracción o de objetividad o sino de falacias reduccionistas, sino más que también dice Caminsky cuando plantea el hablar proferido, dice que son escrituras preferidas, que son estados referidos, son todos los modos de interferencia, de hecho existen y existirán múltiples posiciones y perspectivas en tantos que estados. Pero la sustancia escritural es inicial y también al final un latido, dice Caminsky, interferencial. Las voces de la palabra ya preferida, ya preferida como habla o ya preferida como modo de escritura, pertenece al universo de una soledad poblada. Es fondo y fulgor, dice, de los procesos de subjetivación. Acá entonces ya lo que se trata es de incluir lo socio histórico, hay autores que lo trabajan como caballera, porque la intervención, toda intervención que nosotros realizamos siempre implica una vinculación entre la historia y un contexto. Es la palabra de logro que habilitada implica sentidos y posibilita a la vez una reconstrucción y una recuperación histórico-social. Es una recuperación que en el campo de la salud mental necesariamente tiene que tener visibilidad e inclusión de las dimensiones y las lógicas disciplinarias, institucionales que han moldeado al cuerpo de la locura. En nuestro país, bueno, hay varias investigaciones de esta, la verdad, ha sido uno de los que más ha trabajado, pero tanto los compañeros y compañeras que han evitado el manicomio, ya sea yendo a trabajar a él o porque le ha tocado estar como persona internada, saben muy bien de lo que estamos hablando. A continuación entonces, bueno, alguna crónica de experiencias afectadas, de este tipo de experiencias afectadas, en la cual quizás la posición más difícil sea la de sostener un interrogante que para quienes trabajamos en el campo de la salud mental es como fundamental. Y voy a tomar también a Persia para establecer este interrogante, que es aquella que establece una diferencia entre lo que él considera el dolor y el sufrimiento. Y dice Persia, ¿cómo distinguir el dolor que es inevitablemente del sufrimiento que es innecesario? La crueldad es una forma de sufrimiento innecesaria, es inevitable el paso del tiempo, las despedidas, los desencuentros del amor, la muerte, pero es innecesario odiar la vejez, que es empeñarse en poseer un semejante, autodestruirse, hacerle daño a otro. Inconformidad pregunta sobre qué hacer posible que lo necesario, lo innecesario, sea maldad cuando podría ser belleza. Y para finalizar esta crónica que se desarrolla en el Hospital Psiquiátrico Vilar de Boz, en un tiempo ahí que estuvimos trabajando en un proyecto del Ministerio de Educación y Cultura, y que los días sábados de tarde íbamos al comedor, donde allí teníamos diferentes tipos de habilidades, plástica, de expresión literaria, de música. Todos los sábados íbamos a buscar a las personas por las salas, avisando de que ya estábamos ahí, en el comedor. Las salas de hombres se distribuyen en pequeños cuartos, donde pasan la parte del día las personas internadas. José estaba sentado en su cama, venía con cubiernos los sábados y participando con entusiasmo en las actividades del comedor. Nos llevamos pidiéndonos que nos acerquemos, a ver si puede estar con el enfermero. ¿Y qué pasó? Le preguntamos. Y anoche no quise tomar la medicación, me quería andar para aplacarme y me ataba. Sus piernas cruzadas permanecían atadas con un cinta. Las medidas de subvención corporal en las instituciones de encierro, hoy día, como medida extrema, han ubicado históricamente escenarios institucionales de tensión y aún hoy incriben relaciones de difícil manejo, tanto para las personas que están internadas como para como para los trabajadores que tienen que desarrollarlas. La permanencia y predominancia histórica de los dispositivos de encierro y sujeción en la atención a la salud mental ha llevado a pronunciamientos de organismos internacionales que nuestro país ha ratificado. Dice Méndez, relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, no puede haber justificación terapéutica para el uso y aislamiento solitario ni de restricciones físicas prolongadas de las personas con discapacidad en los centros psiquiátricos. Tanto de las restricciones físicas como el aislamiento prolongado constituyen torturas y malos tratos. En mi informe, dice Méndez, de 2012, analicé el tema de asilamiento solitario y establecí que su imposición de cualquier duración en las personas con discapacidades mentales constituye tratos crueles, inhumanos y delgadantes. Hablen con el enfermero, nos reclaman. Los otros compañeros de sala ni se percatan o no le dan importancia a José Atado. No, no se quieren meter. Pasamos por la enfermería. Hay un paciente atado, comentamos. Sí, va a estar atado hasta mañana, responde el funcionario. Las lógicas manicomiales establecen relaciones de exposición y sufrimiento tanto para los que asisten como para los asistidos, exigiendo afrontamientos generalmente en condiciones de exigencia psicosocial. Antes a los niños se los ataba, hoy ya no. Yo recuerdo la crónica de César Ricardia de la colonia Chepar en la década de los 70. Él no quiso tomar la medicación. Empezó con el delirio y es peligroso para él y para los demás. Hasta que venga el médico, seguramente empiece la medición. Una psicóloga que trabaja en el neuropsiquiátrico de Estérez en Buenos Aires, en un programa de externación que así se desarrolla, decía que estaba las 24 horas con el celular abierto, resolviendo situaciones de las mujeres que viven en 14 casos de la provincia. Argentina cuenta con una ley de salud mental, la 26.657, aprobada y reglamentada en 2013, que prohíbe la creación de nuevos manicomios y establece la sustitución y el cierre definitivo de los negros psiquiátricos hacia el 2020. Él ha venido participando de las actividades en el comedor y no ha tenido problemas, alegamos desde nuestra experiencia. Sí, él es buenísimo. Cuando anda bien, responde el funcionario. Se ve que José fundió miedo, temor y la reacción ante la acumulación, inmovilizar, atar, inyectar. En cargo institucional, histórico, social, que ha dejado estrechos márgenes para operar desde la escucha, la comprensión, la empatía. Al otro sábado, José vuelve a comer ahora desatado y aplacado. Se sienta en la mesa y finca. Unas flores macetas, colores firmes, sin confundirse. No quiero ni hablar de lo que he pasado. Eso lo dejo para atrás. Vichuetti dice que la crisis es un derecho, no un problema. Es cambio y transformación. Aplausos. Aplausos. Mi nombre es Mauricio, yo, como presento a Susana, maestrando en lo social, psicología social. Y bueno, mi tema de investigación es sobre el electroshock en el Buey. Yo lo que hice para hoy fue escribir como un pequeño ejercicio, digamos, de la realidad lo que es la implicación en sí, en mi caso. El pequeño texto se llama Los sucesos catastróficos. Catástrofe, calamidad, cataclismo, desastre, devastación, hecatombe, mortandad, ruina, tragedia. Cuando pienso en por qué decido saber sobre el electroshock, abordar el electroshock, hay una necesidad de explorar en el límite. Este límite se da entre lo humano y lo inhumano, lo establecido y lo interpelado. Una práctica médica, un método caúco. El límite, en definitiva, es un cuerpo propio y la gente. El más tangible de todos los límites. Pero no es saludable manejarse solo en dualismos. La misma práctica del pensar nos enfrenta día a día en contradicciones, con contradicciones. Estas contradicciones, lejos de obviarse, deben ser asumidas, trabajadas, problematizadas. Desde el campo de la sociología social, se piensa en la subjetividad como instrumento de análisis y lectura de la realidad. No se pretende la objetividad. Como plantea Edgar Morin, la subjetividad como una necesidad objetiva. La subjetividad como una necesidad objetiva. Me resulta necesario conocer los relatos en torno a este tema oscuro-sinuoso. Ese interés por lo oscuro y lo sinuoso está determinado por un acercamiento temprano y profundo de las condiciones del encierro manicomial, la de sus habitantes. De recorrer sus pasillos y hablar con los caminantes de sus pasillos desde temprana edad en recorrer sus pasillos, en ver sus familiares, en ser familiar. La necesidad de hacer connocible lo inconocible, entender lo que no se puede entender, de arrojar algo de luz a lugares llenos de penumbra, pero no una penumbra inteligente, atractiva o reconfortante, sino una penumbra pobre, triste y desesperanzada. La necesidad de hacer audibles los murmullos constantes que en esas recorridas se escuchaban y se escuchan. La necesidad de acercarme al vacío para saber que está ahí, que yo también me puedo caer, como cualquier. A su vez, y no por oposición, hacer entendible el significado del saber que rige ahí adentro, saber con mayúsculas, de la raíz, de la práctica que parece amparar, parece amparar tanto sufrimiento. Hacer audible y más clara también la argumentación de quienes traspasa ese límite que es el cuerpo. En un segundo momento me pareció que, más allá del encierro concreto, del cautiverio en sí, había un error que sobrepasaba las paredes, atravesaba esos muros y que en consecuencia era más fuerte, más profundo que lo del inicio y que se conservaban prácticas concretas de la vida. Una de esas prácticas concretas fue la que elegí resaltar, abordar, investigar. Una que permanece algo así como escondida, como naturalizada, algo así como legitimada por un discurso, por el discurso de quienes deciden en salud mental, los psiquiatras. Soy el segundo de la familia, de mi familia en acceder a un título terciario o universitario, después de mi madre, que fue muy apoyada por mi abuelo, un comerciante con derivas artísticas y un humor extravagante. La lectura de clases es inevitable en todo este asunto. Pobres han sido los que he visto, desclasados, pobres más que nada, desclasados más que nada los que me han rodeado. generación bisagra entre la esperanza progresista y la inquietud digital. La locura ha estado a ambos lados, de mi ascendencia y mi descendencia. La sacra italiana con el exceso y la virulencia, pirulencia, pasionales. La sacra hilo-europea con el misticismo y la espiritualidad chamánica. De vuelta, lo catastrófico, los hechos que necesariamente deben ser catastróficos para sembrar la duda, las dudas, la incomodidad, para generar la movilidad que nos impulsa a querer conocer. Manero parafrasea a Hegel cuando dice que el concepto debe contener al objeto, al sujeto y la relación que los son. Bueno, yo soy un poco como en este grupo el peludo regalo, digamos, o sea, me tocó transformarme a mí también un poco en este proceso porque, bueno, la investigación que yo realicé, bueno, terminó, soy magíster en psicología clínica y el desafío estaba planteado desde la implicación que una vez como síntesis de trabajo grupal se me dio por decir que al sentido de los murdistas es la colada del camión que siempre estaba. O sea, la implicación está y está siempre y creo que la tenemos que poner a jugar y eso fue lo que me interpeló y me desafió a mí en esto, ¿no? la tuve que dividir en varios tuve que pensar de varias maneras y la voy a tratar de presentar de la mejor manera posible como me salga. La implicación dentro de las líneas que yo la planteo aquí que es un trabajo posterior a la tesis quiere decir que nunca se termina en esto, ¿no? La implicación es originaria así como me dio para empezar analizar esto, ¿no? Analizarla significa también como analizar lo que a nosotros mismos nos analiza. Al decir de Louró hay un devenir y es el partero de esta contradicción que es permanente así lo denomina él. La implicación como una presencia activa y que son devenires emergentes en el interjuego de fuerzas del sujeto y las instituciones y viceversa. Desde este lugar es que me posiciono para presentar mis líneas de implicación en la temática que he investigado que es el suicidio. En ella están presentes los devenires de nuestras trayectorias en determinadas áreas del conocimiento y pone en el escenario a la subjetividad a la historia de vida de cada uno y a las pertenencias a determinados colectivos grupos y familias también. En el interjuego de estos procesos instituyentes institucionales nos sobre implica y nos implica en las elecciones que realizamos. El suicidio lo entiendo como un proceso y como un fenómeno muy discausal que complejiza su comprensión tanto que en él intervienen factores que van desde los políticos hasta un anclaje individual en la decisión de matarse a sí mismo. También la otra línea de implicación que visualicé en este trabajo posterior fue lo que llamé un choque de culturas por lo menos lo que yo vivo desde mi historia personal. El ser descendiente directa de italianos inmigrantes que llegaron a Uruguay después de la Segunda Guerra Mundial produjo una combinación la cual he transitado trasuntamente y todo el tiempo por los bordes entre una cultura y la otra. Desde los bordes yo me alejo y me acerco para interpretar y para ver este fenómeno. la implicación ha sido la fuerza que me llevó a asumir riesgos a la hora de investigar y a escribir resultados que terminaron siendo algunos hallazgos interesantes. También el ser hija de inmigrantes constituyó una búsqueda constante de cuáles eran mis referentes culturales. También la construcción de valores y de principios situadas desde una anónima distancia y una cercanía inalcanzable marcada por una ausencia de antepasados por las preguntas que quedaron sin responder porque estoy todo el tiempo siendo mi tejido subjetivo es y será siempre una condición híbrida. Esta ausencia en la transmisión de cultura ancestral condujo mi formación como psicóloga y guió también la búsqueda de respuestas a preguntas existenciales que se reformulan constantemente. Otra de las líneas de inspiración que visualicé es la extranjería el sentimiento de ser extranjera en mi propia familia la ausencia de historia y la sensación de extrañeza y extranjería familiar conviven con los valores de la tierra que me apunó como nativa acá en Uruguay el destierro y la pérdida de las raíces y los pliegues que hay en mi novela familiar las relaciones de poder las pasiones los rencores el resentimiento y el valor de la pérdida en la propia familia en el seno de la familia como haber perdido el conjunto de ascendientes y descendientes colaterales y afines el mandato de mantener la unidad de la institución familia en la década de los 50 marcó una grieta en la familia la lucha por deshacerme de algo que se me impuso como violencia con la presencia de una ausencia y esa contradicción imposible de separar fue un analizador que conlleva también a interpelar lo que es la vida y lo que es la muerte en sus sentidos estoy aquí pero como no enredarme en tratar de desanudar lo que es imposible y las relaciones de estos significados tan humanos que es entonces el suicidio sino un anudamiento aislado de sentidos entrabados en las convicciones y en las creencias que el sujeto asigna y toma su posición acerca de la vida y acerca de la muerte otra de las líneas que vi fue el encargo de testimonial y esto ya entrándome en la investigación yo hice mío el encargo de testimonial experiencias de madres que pasaron por una situación de vida muy dolorosa y de las más difíciles de transitar que es el suicidio de un hijo o de una hija ahora bien mi compromiso con la problemática fue cambiando y fue transformándose a medida que pasa el tiempo y aún hoy haber investigado sobre estos duelos con estas madres permitió conocer las teorías que ellas construyen en torno al suicidio de sus hijos y generar un conocimiento a partir de los relatos de sus experiencias vividas y vividas otra de las líneas que pude conmigo encontrando en mí también con este proceso fue cercar y acercar el fenómeno del suicidio la inquietud personal la profesional y la académica que tomé del trabajo clínico con los sobrevivientes me llevó a innovar en la intervención en la génesis del proceso suicidio entre comillas lo pongo cuando este se convierte en un fenómeno que ocurre e irrumpe como un emergente nuevamente apareció una contradicción porque es un fenómeno prevenible pero a su vez no hay forma de anticipar por qué hay suicidios que ocurren en determinados grupos familiares y no el otro con similares comportamientos otra de las preguntas el anclaje individual en tanto hay una decisión final que es la de matarse a sí misma los movimientos internos y esto me implican directamente a mí y a lo que pude ver en el proceso una investigación que cuestiona aunque somos nosotros mismos quienes nos realizamos estas preguntas el proceso movilizó afectos en las participantes y en mí misma durante todo el proceso antes o durante después del trabajo de campo la implicación está en juego en las relaciones de poder a la hora de elegir el campo en el que intervenimos para investigar el cual se mueve se construye permanentemente y es una condición tan inelente como variable existe un saber a priori acerca de lo que queremos comprender y o verificar quizás con nuestras hipótesis teóricas no obstante si no estamos alertas a este saber que es la implicación puede transformarse en un obstáculo que podría ser dar los resultados y hallazgos en una investigación los roles y el conocimiento situado otra de las líneas que también pude conmover la simetría de nuestras prácticas determina la percepción sobre nuestra persona y nuestros roles que tienen los pacientes usuarios participantes y largos etc en una investigación hay expectativas depositadas a nosotros como psicólogos y representantes de la salud mental eso es lo que yo pude destacar también de mi trabajo nuestra implicación incide en las formas de abordar y relacionarse con el campo a la hora de comprender el objeto de estudio en la elección de referencia en la elección del diseño de la metodología el conocimiento situado para un investigador situado compartir procesos históricos en una misma cultura de sociedad ser responsables de conocer nuestras implicaciones para dilucidar y fundamentar cada decisión que tomamos este saber situado implica una pretendida neutralidad que requiere de un ejercicio autoreflexivo riguroso en nosotros mismos así como también la elección acerca de cómo analizar las narrativas y de los sujetos del estudio Cruz Reyes y Cornejo es lo que dicen esto el encuentro con el campo de problemas este fue mi campo de problemas el duelo y el suicidio ahí hay una intersección que es difícil de encontrar y difícil también de analizar las preguntas que también motivaron mi interés en investigar surgen de este entrecruzamiento de experiencias acumuladas durante 7 años de trabajo en un grupo de padres a partir de la muerte de sus hijos y del suicidio como causa de la misma esta intersección hizo posible la investigación con el campo de problemas y entrenaron y escuchan en estos relatos de las personas valientes ir hacia ese campo fue posible previo a haber estado en este lugar una inquietud personal era y es dilucidar alguna de las posibles causas que llevan a una persona a suicidarse a partir de allí el relato acerca del vínculo con el hijo era la única vía para poder alcanzar a comprender el desenlace de la vida en la muerte por mano propia las participantes sus implicaciones y las vías ahí hay un encuentro de implicaciones también encontrar madres y padres que quisieran hablar del suicidio de un hijo no fue y tampoco es ahora una tarea fácil haber trabajado con ellos me ayudó a comprender cómo viven una de las pérdidas más dolorosas que puede experimentar un ser humano la muerte de un hijo esto me dio el camino que en su momento yo no lo sabía para conocer la violencia de las madres cuyos hijos se suicidaron a través de sus relatos y el análisis de estas narrativas las expectativas de ser escuchados por un profesional de la salud construyó la demanda de intervención primero y su deseo de participar después preguntas y respuestas son las que me siguen quedando y también son líneas de implicación a continuar y quizás en otro momento en otro proceso y las trasladó ustedes también porque me interpelan a mí y me interpelaron en el momento de ingresar en el campo cómo comprender el fenómeno del suicidio sin buscar culpables desde nuestra cultura judío-cristiana y no caer en el facilismo de una crítica que predisposca cómo conocer las causas del suicidio sin caer en la debilidad y en el encierro de darle la razón al que se mató cómo escuchar a las madres sobrevivientes sin echarles la culpa por la muerte de sus hijos todo esto estaba en tensión permanente conmigo las emociones implicadas implican otra línea de implicación mis emociones las tomé primero para conocerlas y después para tomarlas como interferencia y también potenciarlas en la investigación el sentimiento de culpa estaba siempre atravesado o sea pensaba que estaba utilizando a las participantes para obtener un material privilegiado estas interferencias se disiparon con la elección del diseño en el método de la investigación ese fue mi soporte digamos atenta a lo que sucedía en ese transcurso durante las entrevistas en mi rol de investigadora esto llevó a que yo habilitar un espacio de escucha y de contención y de devolución al finalizar la grabación del audio de cada encuentro esta decisión constituyó un analizador emergente que integré al trabajo del campo de manera inmediata a partir de la primera entrevista también participó en las conclusiones y en los hallazgos de la investigación este analizador tenía tanta fuerza que era imposible de desestimar asimismo también pude encontrar que la confianza depositada en mí a lo largo de varios años de haber estado en contacto en ese grupo y que el grupo fue el que me facilitó la posibilidad de encontrar a los participantes de la investigación otorgó a estas entrevistas un valor testimonial y el ser reconocido como testigo de haber sobrevido a un suicidio de un hijo pero ellas resultaron y esa también fue una sorpresa gratificada de estar colaborando en la construcción de conocimientos y ayudar a otros para que no siga sucediendo por último los claros oscuros los silencios y el tabú alrededor del suicidio son los guiones que actúan sobre los mitos que obstaculizan la comprensión del mismo entendí que estas dimensiones complejizan el duelo de los sobrevivientes y estigmatizan la vida de quienes lo intentaron varias veces hasta conseguir darse la muerte el suicidio lleva consigo una verdad y deja un texto de cifrarse para los sobrevivientes el cual se toma se toma tan oscuro de comprender como el sufrimiento que invadió en vida la vida de sus hijos emprendí también un proceso interior que significó alejarme de mis representaciones acerca del suicidio y de la psicóloga formada en clínica para dar lugar a la investigadora y transitar otros recorridos marcados por el método y ya para finalizar algunas citas que me parecen importantes que hablan de esta explicación que dicen que nuestros temas de investigación resultan de inclinaciones sociales y afectivas cuyas raíces suelen quedar en segundo plano de nuestros trabajos también que la implicación representa que tenemos que poner a dialogar y conciliar la pretendida objetividad versus subjetividad y efectividad en el entero por último hacer este ejercicio de analizar las significaciones tiene ahora el propósito de hacer visible la cercanía del suicidio y las posiciones que adoptamos como sociedad ante la ocurrencia del mismo la intersección de estos universos me permite contribuir en la profundización de las líneas estratégicas de las políticas públicas a través de la Comisión Nacional de Prevención del Suicidio de la cual participo desde su conformación en el 2009 por último dicen Nadia y Simonet nuestros temas de investigación resultan de inclinaciones sociales y efectivas cuyas raíces suelen quedar en el segundo plano en nuestros trabajos y bueno por ahí quedaría yo bueno hola buenas tardes este la maestría que yo estoy realizando en social va por producción artística y procesos sociales con gente en situación de calle que ha habitado refugios este bueno desde ahí escribí comienzo diciendo que del avance de la tesis que se viene realizando creación literaria artística y producción colectiva con personas en calle había pensado trabajar implicancias personales desde el arte la transformación subjetiva y las implicaciones políticas hacia luchas colectivas avanzando en la propuesta me di cuenta que el encierro ha sido algo que siempre ha estado presente en mi mundo subjetivo quizás no un encierro concreto pero si una sensación de encierro en diferentes formas en los vínculos sociales en grupos en querer salir de lugares por ansiedades personales o hostilidades de ley el trabajo que realizo tiene mucho contacto con situaciones de salud mental y con situaciones de encierro educador en un refugio del plan Mides Paz allí hay encierro de alguna forma u otra encierros subjetivos exclusión social y autoexclusión formas que se autorrefieren constantemente y este encierro que conlleva sufrimiento agudo y otra forma de padecer es algo compartido transmutable conectivo entre todos los que compartimos el espacio la salud mental no es un lema no es algo que pueda conceptualizarse y nada más la salud mental son todas las múltiples maneras en que nuestra vida límica se refleja se expresa se manifiesta la locura el sufrimiento la alegría la tristeza el amor la pasión el odio en fin las emociones son formas de expresión de la salud mental y detenernos en ellas para entender y hacer la posibilidad de transformar para seguir nuestras implicaciones subjetivas en ese sentido del trabajo con personas y desde políticas públicas son múltiples y variadas nuestra historia familiar grupal nuestro paso por instituciones laborales deportivas barriales y de vida se pone en juego a la hora de poner el cuerpo con la gente la implicación pasa por la historia pero no es aquella historia dura y lineal más bien la historia se refleja en las marcas anímicas entre historios emocionales en pequeños detalles afectivos que vamos tomando en el camino ver las cosas de esta manera nos permite implicarnos mucho más en la historia de aquellos que lo precisan ya que vamos tejiendo la historia con vidas y vueltas despojado de juicios de valor y revalorando la vida las historias vitales y los recorridos que en los refugios y en situaciones de calle los hay muchos en mi caso pienso en las implicaciones que me llevaron hoy a aquí y ahora trabajando sobre arte y procesos colectivos con personas que han estado en calle y hoy están en refugios y esto me lleva a preguntarme que concesiones de trabajo salud mental tenemos nos sentimos sometidos al trabajo o podemos disfrutarlo hay en él otras metas personales y objetivos además de lo meramente económico esta pregunta relativa al trabajo tiene que ver con una concepción de salud mental que entiende que los procesos sociales las cuestiones políticas y las implicaciones subjetivas están conectadas desde algún lugar o en todo caso podríamos preguntar cómo operan nuestras múltiples implicaciones a la hora de intervenir con la gente cómo desde el vínculo podemos movilizar nuestras implicaciones para generar un cambio positivo o posible en las personas cómo podemos revitalizar la paradilla vínculo tan usada en el mundo sí día a día en la práctica concreta y más allá de estímulos y profesiones para que no sea una carcasa vaciada de tonterías la implicación no es hacerse amigos de la gente con quien trabajamos por lo menos no de una manera forzada siempre habrá una simetría técnica y de poder que obtura y permite los vínculos quizá la talerza de desmontar esa simetría de alguna forma pasar por esa pared simbólica que nos permita conectar mirar a ser juntos sin olvidar que el poder según Foucault es una relación de fuerzas y la afectación es una fuerza producida sobre los cuerpos entonces desde mi punto de vista la explicación sería poner en juego todos nuestros conocimientos vitales académicos experienciales y aprendizajes en ese encuentro en esa instancia en la cual ponemos el cuerpo con tal o cual persona en determinado contexto teniendo en cuenta desde que agenciamiento estamos aconteciendo con el otro desde mi lugar debo decir que hay algo que se produce en los refugios que debemos intentar transformar se dan ciertos modos de encierro a los cuales podríamos llamar como proceso de identización es decir la formación de grupos en los cuales cada uno defiende su espacio su pequeño territorio también existe una identización institucional ya que muchas oportunidades la gente soporta allí las dificultades reales de conseguir un trabajo o alguna salida que le permita percibir un horizonte más provisorio en ese sentido los talleres literarios que realizamos funcionan como un dispositivo de trabajo que genera un recorte horizontal una lógica de funcionamiento vertical es un corte que propone otra dimensión de tiempo y espacio y de vinculación entre los componentes del taller un dispositivo de contención y producción de vida al mismo tiempo se han realizado talleres dentro del refugio y también fuera del mismo hemos realizado talleres en la calle con mucho ruido sin embargo el espacio de encuentro es respetado generando en el mismo momentos y formas de expresiones diferentes habilidades que no se habían expresado anteriormente la subjetividad hermana trayendo recuerdos anécdotas y historias que han sido disparadas por un relato poema o cuento el taller entonces es un dispositivo de progresión artística pero también de encuentros micropolíticos a decir de Guatari donde por un rato se intenta que se unifiquen las lógicas establecidas y las recetas libreras programadas para la vida puedan ser intervenidas para poder escuchar lo que se dice lo que se hace cómo se vive en el patio trasero de la hegemonía formal para entender que el trastorno mental no está en la gente sino en lo que necesita para sostener sus posiciones y sus beneficios gracias bueno buenas tardes yo mientras escuchaba a las compañeras y los compañeros hablando y pensaba en esto del análisis de la implicación y de la jornada que nos convoca hoy esa temática pensaba un poco que esto que la implicación desde el análisis es un poco como que sacarse el miedo a estar cerca y en ese sentido y llegando ya que estamos como que llegando al final yo los quería invitar a sacarse el miedo a implicarse y a estar un poco más cerca porque en esta dispersión capaz que si se animan lo podemos hacer lo podemos practicar y empezar desde acá a practicar lo que va a ser el segundo movimiento de la jornada así que si quieren empecemos a implicarnos ¿eh? bien ¿verdad? bueno bien es de a poco ¿viste? es de a poco es de a poco pero es eso es como de sacarse el miedo de estar cerca y pensando en eso ¿no? pensando en esos miedos también ¿qué es eso que nos provoca esos miedos de estar cerca? bien bueno ahora sí un poquito un poquito más de calor el análisis de las implicaciones soy usuario familiar soy trabajador soy militante estudiante profesional y investigador en el ámbito de la salud mental desde esa composición subjetiva y múltiple es de donde me paro como maestrano en psicología social en el marco de la maestría yo estoy quiero desarrollar una investigación que hasta el momento lleva como como título los significados de la participación experiencias de usuarias y usuarias implicados en el proceso de reforma de salud mental en Uruguay ahí lo que pretendo es tomar en el periodo 2007 y 2017 2007-2017 entonces bueno la investigación se desarrolla así en el campo de la salud mental pero dentro de este campo tan vasto pretendo dirigir la mirada es hacia el cambio que a nivel internacional se está generando que es un cambio de paradigma de un paradigma de sanitarista de control a un paradigma de derechos humanos esa concepción distinta de la salud mental en este contexto organismos internacionales han realizado recomendaciones en cuanto a la importancia de la participación de familiares usuarias y usuarios en los procesos de formulación elaboración e implementación de las leyes y políticas públicas que promuevan y garanticen un ejercicio real de los derechos nuestro país es uno de los pocos de la región que todavía no tiene una ley de salud mental como si la tienen Argentina y Brasil nuestra ley nuestra jurisprudencia se rige a partir de la ley 9581 del año 1936 de cualquier manera actualmente nos encontramos en un punto coyuntural en el que se está legislando y tratando de cambiar un poco la situación de hecho como decía Nelson este lunes próximo se termina de aprobar un articulado de proyecto de ley en la Comisión de Salud del Senado y este proyecto de ley ha tenido grandes desacuerdos o sea se mantienen grandes desacuerdos desde lo que son las organizaciones sociales con este proyecto que se está aprobando se mantienen grandes desacuerdos desde las organizaciones sociales mantenemos mantenemos en esto de la implicación grandes desacuerdos con esto que va a ser aprobado el diálogo este proceso de legislación en salud mental se enmarca entonces en un proceso de reforma complejo que se ha ido desarrollando con un nivel de participación cada vez mayor de una diversidad importante de organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos bien para llegar a fondo con el tema que nos convoca que es el de de las implicaciones y el análisis de las implicaciones principalmente en el trabajo de salud mental me gustaría hacer algunas referencias lo que tiene que ver con la temática esta de objetividad subjetividad y acá me gustaría decir que la verdad al igual que la realidad son construcciones sociales delimitadas por las determinadas dimensiones en el caso de las verdades que arrojan las investigaciones académicas quedan marcadas dentro del universo de procedimientos de la comunidad científica los cuales también han sido acordados por otros que no somos nosotros pero no dejan de estar en nosotros mismos desde esta comprensión la verdad a la que arribaremos a partir de nuestra investigación subjetiva y móvil no podrá ser otra cosa que línea de fuga en busca de múltiples posibles conexiones en un rizoma constante e infinito porque eso es lo que somos los humanos y así es como construimos nuestro conocimiento la objetividad es subjetiva y totalmente cambiante existen pocas cosas de hecho más subjetivas que esa falta que esa pretensión de una objetividad pura inmaculada yo diría que de hecho en general nosotros estamos bastante embarrados de acuerdo con lo que expresado de lo que se trata es de tomar como piedra angular de nuestro procedimiento que la subjetividad del investigador es una variable más que necesariamente se tiene que tener en cuenta durante el proceso de investigación pero además es necesario reconocer que ese mismo proceso va a estar aportando a la construcción y reconstrucción subjetiva del investigador o sea nosotros nos vamos haciendo en ese intercambio se hace entonces necesario un reconocimiento de las subjetividades que permitan un adecuado análisis de la implicación del investigador esto es bien interesante me parece por lo menos a mi es interesante no se me acuerda si me acuerda a esto es bien interesante en realidad pero a mi me parece bien interesante porque nos saca un poco del dualismo de lo objetivo y lo subjetivo a lo que voy esto no sería la categoría antitética del objetivo no sería lo subjetivo por lo menos no en investigación porque yo creo que no existe una forma en realidad de investigación subjetiva puramente subjetiva en este volcán todo lo mío y lo que sí pone es la objetividad y en el otro lado esto de una investigación sí subjetiva pero parado de un análisis complejo de las implicaciones y acá de vuelta esto de estar embarrado que esto de estar embarrado significa que tenemos que estar conscientes de todo ese barro de este barro como carga previa no como sinónimo de suciedad o de contaminación lo que nos queda ese barro que nos queda ese barro que nos va haciendo porque eso es lo que justamente al revolcar al bucear al buscar en el barro nos va construyendo ¿no? este eso es lo que tenemos que reconocer lo que es nuestro ¿no? creo que se podría hablar de una pretendida forma de investigación objetiva en la cual ya es que claro que no creo y en el otro extremo una forma de investigar que reconozca la subjetividad de los investigadores investigados así como los diferentes niveles de transferenciales que van generando consonancias resonancias y disonancias en nosotros ahora sin indicación soy usuario familiar trabajador militante estudiante investigador en el campo de la salud mental participo activamente desde el año 2012 en la asamblea institucional de fuerza mental de la economización y vida de la asamblea es un movimiento social que reúne distintas agrupaciones de usuarios familiares trabajadores estudiantes todos del ámbito de la salud mental esta participación me ha llevado a interesante profundizar en la temática de los derechos y vulneraciones de los derechos de las personas con padecimiento psicosocial he participado de encuentros jornadas y marchas por demanda de comunización vida digna y sigo participando del mismo modo he tomado contacto con organizaciones de familiares y usuarios he participado en la presentación de la asamblea en diversas mesas en grupos de trabajo en el Ministerio de Salud Pública y la Institución Nacional de Derechos Humanos entonces en cuanto a todo esto es claro que me interesa en el campo de problemas de la salud mental y los derechos humanos no es fortuito y no es ingenuo motivo por el cual mi manera de incursionar el mismo no puede ser pensado por ningún concepto como objetivo la misma parte sí de un interés social y científico comprometido que surge del convencimiento de la existencia de una diversidad de formas de representación y construcción de la realidad mi incursión en el campo no es ingenua por el contrario parte de la convicción de que el observador forma parte del universo investigado y debe ser al mismo tiempo sujeto y objeto de investigación reconociendo siempre su postura ética y política a partir de un interés comprometido con la temática y de una problematización constante de la práctica considero que es necesario en investigación un permanente análisis de las implicaciones entonces pero además es fundamental estar atento a las afectaciones que el proceso mismo va a generar en nosotros el análisis debe ser permanente entonces implicaciones afectaciones y en tercer lugar funcionalidad es preciso tener claro a quienes serán funcionales quienes pueden verse beneficiados con la puesta en marcha de la investigación y sus eventuales posibles resultados supongo que en este camino las preguntas van a seguir llegando y la clave está en poder comprender y buscar soluciones a las interrogantes a partir de un compromiso y un análisis permanente de lo que el proceso deja en mi cuerpo que se transforma a la vez que transforma y vuelva a ser transformada en y por la experiencia de investigación que se produce y produce en mi cuenta así que por última vez aunque no va a ser la última vez soy usuario familiar militante trabajador soy profesional investigador en el campo de la salud de la salud desde esa composición subjetiva múltiple heterogénea es de donde me posiciono como maestrano en psicología social y desde esa composición subjetiva múltiple y heterogénea es de donde siguiendo lo desarrollado por URO permito que la investigación irrumpa como interferencia en mi campo social gracias bueno yo soy Lorena Martínez vecina soy doctor de la facultad de psicología y lo que voy a hablar en realidad sobre el análisis y las implicancias en el campo de la salud mental en un dispositivo antiguo cultural que se llama sueños de libertad para empezar con la exposición de este análisis de la implicancia voy a contar de qué se trata el dispositivo antiguo cultural sueños de libertad donde se trata de un lugar donde la literatura y la música son los canales de comunicación que detrejen la trama del encuentro con las personas con padecimiento psicosocial que están internadas en el hospital Milard de Oro es un espacio que surge del colectivo en la grieta y de la pasantía de intervenciones salud mental y derechos humanos donde el profesor responsable es Nelson de León en el 2010 a través del proyecto de extensión universitaria presentamos ese proyecto de extensión universitaria y conseguimos la financiación del proyecto y uno de los espacios que surgen en ese edificio proceso es la financiación de este dispositivo audio cultural sueños de libertad que es un taser de lectura una biblioteca para armar cuyo nombre nos llevó un mes tuvimos porque la idea era que fuera consensuado que no fuera un nombre que viniera del equipo universitario que estaba haciendo ese trabajo de extensión sino que fuera creado por todas las personas que participaban de ese encuentro entonces tuvimos 33 nombres y de los 33 nombres tuvimos un mes resolviendo eso quedó sueños de libertad actualmente es un grupo de extensión universitaria ya no es más el colectivo La Galeta sigue siendo un grupo de extensión universitaria igual que lleva adelante el mismo y continúa la vinculación con la pasantía a partir de la línea del 2014 yo me integro como docente ayudante a la pasantía de intervenciones salud mental y derechos humanos y también continuó siendo desde el equipo original que registró la propuesta de sueños de libertad el trabajar en el campo de la salud mental es clave de derechos humanos y conectarlo con el arte y la locura donde la dirección estético ético política se pone en juego a la hora del encuentro en el diálogo con las compañeras y los compañeros de las salas y algunos de los compañeros que participan externados del espacio y los guilamos conjuntamente en el taller porque lo coordinamos en conjunto y lo más importante es que somos un equipo que no es solo una persona sino que se construye grupalmente bueno más allá de enfocar exponencia en sueños de libertad quisiera enunciarles por qué les pide trabajar en este campo de los dispositivos artísticos culturales desde que me fui adentrando en este campo que se retoma a eso se retorna a 10 años atrás en la primera experiencia que tuve fue el rincón de las emociones en el anexo de la sala 26 de las mujeres del hospital del Ardebó donde trabajábamos con un equipo de compañeras de la facultad con técnicas expresivas de pintura plástica barra o sea conectábamos el arte pero más desde la pintura y estuvimos pintando los murales que ustedes que ya están medio desgastados que se ven en los patios tanto de mujeres como el de los hombres que lo han visto también bueno lo que me llevó siempre a buscar este encuentro entre el arte y la psicología nace a temprana edad a los 5 años luego de ser una niña psicoanalizada decidí que cuando fuera grande para ayudar a las personas tenía que ser psicóloga así fue lo que de pequeña entendí que era ser psicóloga ser psicólogo para mí eso fueron los primeros efectos que había generado mi primera psicoterapia algo que una niña tan chica apenas podía entender porque obviamente que no sabía ni lo que era la psicología ni lo que era el psicoanálisis sino lo que a mí me generaba como persona que estaba yendo a un proceso terapéutico ¿no? el arte siempre fue un refugio para mí un lugar donde encontraba hospitalidad y tranquilidad así pasaba horas pintando y dibujando y después a mis 11 años empecé a compartir y a dividir mis horas entre dibujar pintar y leer mucha literatura y mucha poesía y le agarré el gusto a poetizar nunca fui muy buena en tracuando con las personas prefería las imágenes y los personajes de los cuentos de las novelas y admiraba la capacidad de los escritores de poder transformar ese mundo y poder hacer viajar a través de la literatura a otros universos a otros espacios desde el campo literario porque uno puede viajar creyendo un libro y para mí la literatura se transformó en mi vida y la psicología era un proyecto que quería que también se integrase a mi vida mis afectaciones tenían efectos poéticos y al transformarse en literatura así que mis fantasmas se aquitaban y me pensaban cuando eran plasmados en la poesía eso tenía un efecto sanador y si el arte poético era resiliente para mí podría serlo para otros también ese efecto era sanador y así que visualicé que el arte más allá de la mirada estético banal o sea de cuando uno admira un cuadro o mira algo diciendo es estético o no es estético sino la conexión de la estética para mí implicó el sentido filosófico y el devenir ético-político y el trabajar en dispositivos artísticos-culturales primero en el rincón de las emociones después en los talleres de proyectos del MEC donde trabajó que en eso comentó hizo una crónica sobre esas experiencias que hacíamos en el hospital en el comedor y luego en Sueños de Libertad era y es y sigue siendo una línea de trabajar y de abordar la locura retomando el espacio que hoy o grupalmente sostenemos por el equipo que coordina Sueños de Libertad lo que se produce en el encuentro con las compañeras y las compañeras de las salas y los que han regresado devuelven al espacio es esencialmente el pliegue de la potencia singular de cada uno de quienes participan se genera una sinergia colectiva que es de ida y vuelta que nos atraviesa a todas y a todos el valor de la palabra la enunciación toma fuerza y se encuentra en el diálogo permanente las lecturas de las poesías los cuentos los cómics son lecturas de los textos pero también son lecturas de nosotras y los otros mismos esas lecturas producen sentido y los lectores y las lectoras recrean y construyen la obra literaria también ese reconstruir se reconstruyen a sí mismas a sí mismos saliéndose de la lógica como manicomial de ser una patología y pasan a configurarse con sus nombres y recuperan su identidad el acceder a la cultura es un derecho humano y el dialogar con la literatura y cantar las canciones que compartimos en ese encuentro y lo que hacemos en Sueños de Vivertá es una forma de recomponer su derecho humano de las personas y no ser etiquetadas o patologizadas sino recuperar su voz su esencia el vivenciar los encuentros que se generan allí es salirse de la lógica de la estructura de la distancia óptima es estar desde las cercanías y se producen las retroalimentación recíproca ellas ellos nosotros y ese aprendizaje mutuo que nos atraviesa tanto al equipo como a las personas a los compañeros y las compañeras que vienen de las áreas el trabajar como equipo de la horizontalidad y la transversalidad también es estar en el campo de una perspectiva liberadora el dispositivo se produce un nosotros que dibuja las fronteras del saber académico y el saber popular y en ese entre se produce todo lo que nos agencia grupalmente el encuentro nos hace ensayar prácticas de cómo trabajar y estar en libertad por más que estemos dentro del manicomio se agrietan los muros del encierro y se gestan líneas de fuga el encuentro con quienes están encerrados y encerrados en el manicomio nos generan afectaciones que se comunican con las afectaciones de quienes trabajamos las afectaciones que nos producen movimientos y potencias que nos llevan a ser creativos para generar grietas y fisuras en el manicomio si bien no derrumban el muro lo hacen temblar las emociones los sentimientos los afectos que han atravesado esos encuentros de forma dialéctica tienen una dimensión clínica tienen una dimensión terapéutica y la entretejer la rama que generamos en esa grupalidad nos atraviesa nos moviliza profundamente las vísceras y la esencia de nuestro ser para ir terminando con mi participación en este momento lo que voy a leer es lo que una vez en uno de los talleres que nosotros realizamos ahí en Sueños de Libertad decidimos pensar y construir colectivamente porque era el guía de la salud mental que era para nosotros la salud mental como ese equipo como esa grupalidad que se gesta en ese encuentro así que voy a leerlo que todos los compañeros que participan de ahí construimos o sea cada clase pertenece a uno y se transforma en todo la salud mental es vida encuentro conmigo y con el otro la salud mental no tiene cura quiero salir de la cama tinieblas en la luz cambios y reafirmaciones en valores y en principios de salud social no vale que no se cure y tu alrededor se enfermo porque de parte de la cura más diálogos productivos con la sociedad bienestar equilibrio paz movimiento cambio transformación momentos de disfrute yo pienso que la salud mental está mal expresada porque la salud mental no tiene nada y de mental se ocupa el raciocinio conservar la serenidad y no aceptar lo que me parece mal el amor es el principio de la próxima conquista una aguja el espacio de bienestar y equilibrio la salud mental es la libertad la posibilidad de soñar crecer construir puentes singulares y colectivos sentirse bien con uno mismo con lo que es y con lo que soñó en sí y con quien nos rodea con el medio y con la vida muchas gracias bueno y para finalizar con este grupo de compañeros que nos hemos juntado voy a presentar a una compañera que por algo está implicada y está por acá pero no se quiere presentar entonces yo tomé la voz de ella y explicándome con ella también este no nos estás colorando Margarita es otra compañera que va a participar en el segundo movimiento ella es teatroterapeuta es actriz y directora teatral guionista productora de espectáculos tiene en su hogar una profunda formación y a la vez diversificada desarrollada en nuestro país y en el extranjero además comenzó sus estudios de teatro desde muy pequeña trabajó bajo la dirección de Lucha Minara cursó años de actuación en la escuela de Montevideo y obtuvo diploma de graduación como actriz directora y arteterapeuta del Instituto Teatral Europeo en Roma en Italia y con ella vamos a contar en el segundo movimiento así que muchas gracias paso acá con el ayuno Román bueno se me hace un poco difícil porque en realidad se han dicho como muchas cosas intensas y bueno como tal vez ocupar el lugar del silencio y esto sea que lo llena todo capaz de respirar y bueno seguramente te he pensado eso en ese sentido es un aspecto difícil yo no participo en el grupo que ha concebido la actividad en el tercer momento bueno me decidieron invitarme por algunos motivos que desconozco pero que les agradezco y que me hace ser digamos como como cómodo en varios aspectos y un poco el juego que he asumido es como ser de comentador intentar como tejer o visualizar algunas líneas que me parece que han sido referenciadas y que merece ser como que le pongamos un énfasis o que le prestemos atención en este cierre de este primer movimiento no va a haber intervenciones o sea cierro yo y pasamos a otra instancia las preguntas comentarios que van para al final comento esto porque para que vayamos como manejando los tiempos hoy por la mañana estuve como como un no sé si hacer una producción diría Peirce pero si como un un destello me vino así como con mucha visibilidad un libro que leí ese año que es de Mauricio Planchot que se llama El libro por venir es un libro que son como ensayos con una impronta literaria y ahí se comenta cosas en un cil de Baudelaire de Antonio Arco etcétera etcétera y no sé por qué se me vino esa imagen o esa ese ese recuerdo o esa lectura y ahora mientras ustedes van como conversando y compartiendo este espacio este tiempo me di cuenta que en realidad me vino como la memoria porque tal vez lo puedo compartir y como como mensaje y como regalo en el sentido de que el libro por venir que pueden estar trabajando ustedes de manera sin saberlo digamos ustedes capaz compartan esa cosa de lo que viene y bueno capaz que están trabajando en un libro que está por venir y en ese sentido ese reflejo que me vino me parece que se puede constituir como un regalo para los que estamos presentes para los que estamos presentes y para los que estamos ausentes yo creo que en la distinta sexualidad y en la narrativa que han ido generando en los textos hay como esa dialéctica digamos entre la presencia y la ausencia que recorre todas las presentaciones de todos los textos yo hice como cinco puntos o cinco zonas que me parece que son como bien interesantes tenerlas presente pueden ser estas pueden ser otras en función de mi subjetividad y de los vicios y las deformaciones que uno va teniendo el primer elemento me parece como muy sugerente que es como el punto cero es que ustedes dividieron las presentaciones como entre tres ejes digamos derechos humanos arte y organizaciones sociales me parece interesante esta cuestión de pensar al revés no pensar desde una política de derechos humanos o pensar desde el arte o pensar desde las organizaciones sino que hay un pensamiento hay una dimensión como performativa que va hacia el pensar los derechos humanos los derechos humanos digamos brevemente en esta lógica temporal digamos de mega relatos situándonos como la modernidad y la posmodernidad hoy por hoy hablamos de política de los derechos y política de los cuidados aparece digamos como una dimensión expansiva en donde el Estado el Estado en el caso de nuestro intenta como ser inclusivo se pregunta sobre distintas dimensiones hoy por el estado como la ley la ley de salud mental hay toda una discusión sobre discapacidad etcétera entonces me parece interesante reconocer que en esa dimensión de los derechos humanos también hay discontinuidad y que hay momentos en donde hay ampliación de los derechos humanos y por tanto como abstención de la dimensión de la ciudadanía que es lo que conecta digamos o lo que el sujeto que siempre supone y que amerita ser discutida entonces me parece que ese primer movimiento digamos de hacer como un ordenamiento y una codificación desde derechos humanos el arte y la organización social que va desde la arcilla desde el barro hacia acá a concebir esos espacios excursivos me parece un movimiento muy acertado y muy interesante conectado con eso el punto cero que es la codificación en el ordenamiento que ustedes se propusieron el punto uno me parece que rompe o genera una crítica de orden epistemológico y que tiene que ver con romper con la idea de que en las sociedades solo los que pueden hablar o los que están desestimados para hablar son los expertos hoy por hoy compartimos una mesa en donde hay compañeros que están en su tránsito formativo cursando una maestría compañeros que somos docentes etcétera yo creo que romper esa dimensión de que son los expertos es una dimensión como política que me parece interesante de subrayar entre otras cosas porque el territorio en lo que se produce conocimiento en lo que se equitima conocimiento es un territorio en disputa entonces las instituciones van cambiando y creo que este ejercicio que yo a mí me siento como muy cómoda esta dimensión que estamos todos como en tránsito formativo y ocupamos espacios institucionales diferentes pero como podemos convivir y sobre todo tenemos la capacidad de hacer y decir me parece que este es un segundo una segunda zona que es como bien interesante que tiene que ver con no quedarnos solos con nadie lo no es el lugar del experto sino de la vivencia y eso creo que le da una vitalidad digamos a nuestra producción y a la propia Universidad de la República que se constituye como un patrimonio y asociado digamos a eso se constituye o forma parte de una tradición que deberíamos como valorar y trabajar para que siga sobreviviendo no en una dimensión como museística o autocomplaciente sino como una dimensión viva que me parece que está presente otra segunda zona está compuesta por varios elementos aparece en todas las presentaciones la idea de o se problematiza la idea de comunicación la idea de alteridad Sebastián decía bueno estar más cerca como se construye la idea del otro como está situado el cuerpo y sobre todo acá aparece también me gustó que muchos de los textos en el caso de Lorena en el caso de Mauricio también de Susana esta idea como de la historia propia de como la historia de vida viene como a permitirnos pensar en términos metodológicos en términos teóricos y sobre todo viene como a poner en cela cuál es el significado de nuestras intervenciones entonces en ese sentido creo que que conectan con esta dimensión también no solo política sino también en los campos de nuestra producción de problematizar esta idea como de comunicación es decir qué es lo que nos pasa en relación a la comunicación ahí aparece el lugar que ocupa la palabra del otro esta idea de una soledad poblada de un tercio de crisis de sonoridades no solo digamos aparece como vehículo la palabra articulada vinculada a un logos sino que aparece la sonoridad la sonoridad no es una palabra es otra cosa puede ser un ruido lo vinculamos seguramente a una cuestión tal vez musical etcétera etcétera por tanto y en ese sentido es que me parece como que el silencio también es un buen vehículo para justamente para muchas veces para entender la palabra del otro el cuerpo del otro y creo que en ese sentido digamos la comunicación y la construcción de la alteridad del cuerpo aparece esta idea como de ciertos dispositivos sobre todo estoy pensando en lo que comentaba Nelson de aquellos dispositivos que nos inmovilizan o que nos atan ¿verdad? creo que también Mogulicio hablaba ahí de una actitud digital está hablando de una sensibilidad y de una materialidad de nuestro cuerpo y de las cosas que podemos pensar podemos conectar que paradójicamente muchas veces nos inmovilizan por tanto esta segunda zona que tal vez ahora comento algunas cosas que aparecen como fragmentadas pero que evidentemente tienen que ver con la comunicación con la alteridad esta idea de construir el otro es decir sin alteridad nosotros no somos nadie por tanto necesitamos al otro y paradójicamente cada vez tenemos hay dos dispositivos culturales ideológicos etcétera que va hacia tendencia de negar al otro o intentar eliminarlo sobre todo al otro diferente y en esa posición digamos de la diferencia creo que también hay digamos está presente en todas las comunicaciones una tercera zona un tercer núcleo me parece que es muy interesante también muy intenso de pensar tiene que ver con las ausencias Susana decía ausencias que están presentes y en ese sentido es bien interesante en sociedades como las nuestras en donde los procesos digamos de dictadura cívicos militares aún tienen en nosotros o nosotros tenemos mejor dicho nuestras cicatrices en ese sentido hay como toda una visión ahora de construcción digamos de la memoria o por lo menos de plantearse bueno cuál es la relación que tenemos con la desmemoria en términos individuales y colectivos de desaparición que son forzas en este caso pero también como trataba Susana en relación al suicidio que es necesario que las pensemos y que las vivamos de manera diferente ahí yo creo que hay como yo una territorialidad a concluir ¿no? es decir bueno cuál es el sentido de las ausencias que están presentes ¿verdad? sin lugar a dudas digamos en ese diálogo empezamos como a recorrer digamos este proceso de desmemoria que muchas veces nos lleva como a invisibilizar ocultar estoy pensando concretamente en cómo hace mucho tiempo la locura la fealdad la discapacidad era escondida o es escondida es decir nosotros vivimos en Montevideo hasta acá hace un par de años estuve trabajando en un proyecto que se llama Ciudades Inteligentes Tengo Territorios Inteligentes y en Minas Las Vallejas tuve contacto con determinados colectivos que trabajaban y decían que bueno a la hora de por ejemplo armar una condición de discapacidad en la intendencia uno de los problemas que tenían es que habían detectado que muchas familias tenían integrantes que tenían síndrome de Down u otra discapacidad y los tenían encerrados en ese mundo privado que es la familia por tanto empezamos a como en esa discusión de construir memoria vamos a ver que muchas veces el encierro no tiene que ver solo con dispositivos diría como con discusiones totales como puede ser el hospital psiquiátrico sino que también muchas veces las familias se constituyen como un dispositivo de encierro en ese sentido en ese sentido el ejercicio que decía vos Susana de las movilidades que están presentes y como uno se sitúa en las continuidades diacrónicas puedo decirlo de alguna manera en de donde provenimos etcétera etcétera es como restituir determinados plazos que nos llevan a estar de otra manera a existir de otra manera con nosotros y me quedan un par de puntos me quiero sé que ha sido como muy intenso todo lo que hemos estado hablando tal vez hay como dos zonas que me parece que tienen como una dimensión más futuro o propositiva que que no tienen que ver con el reconocimiento de estas situaciones o contextos que estoy mencionando sino que tienen que ver con un ejercicio de mirar en lontananza mirar hacia el horizonte asociaciones que pueden ser utópicos y que que son como necesarios que pueden ser que deberían ser utópicos la utopía como la conclusión digamos de un no lugar en el sentido de que nunca nunca se llega claramente una de las dimensiones que tienen que ver con esta dimensión utópica hace referencia digamos a la apropiación de espacios de como nos apropiamos de espacios y ahí está por ejemplo en el taller de lectura que tiene tres nombres en esa en esa apropiación de espacios materiales y simbólicos y cuando ocupamos la ciudad cuando ocupamos las instituciones es lo que nos posibilita como practicar o llevar adelante una producción discursiva que en principio tiene que ver por ejemplo con el reconocimiento en tener nombres es como muy importante esa anécdota que vos comentaste al pasar de tener tres nombres pero que la singularidad se la destaco porque tiene que ver con esa dimensión de apropiarse de espacios de hecho en esa apropiación de espacios discursiva hay una apropiación también de espacios y el performativo es lo que nos está planteando Judith Butler la identidad como una apropiación y como una enoción performativa en ese sentido creo que la reforma o la discusión y la propia acción que ha llevado la asamblea instituyente tiene que apropiarse de una discusión intervenir en ella etc. en ese sentido que me parece que ahí se está construyendo una utopía siempre obviamente es competitivo dialéctica a veces consensuada a veces no a veces ganamos batalla a veces las perdimos pero que esa dimensión me parece que hay que pensarla y por último la quinta referencia la quinta zona que tiene que ver también con esta idea de apropiarse de espacios hoy por hoy en este documento como compartido hay un mensaje muy interesante y es que aparece claramente una dimensión metodológica y yo celebro eso que las organizaciones han ido por el orden como metodológico se ha hablado de conocimientos situados por ejemplo en el caso de Sebastián que matizó esta idea como de sujetos y objetos o la idea de objetividad subjetividad que intenta absorber el cambio de paradigma y creo yo a la luz digamos de una luz que no sé si se apaga pero sí que se está como modificando pensando en la integralidad de las funciones o la articulación de saberes creo que todavía podemos sacarla como jugo podemos problematizarla y en ese sentido cierro con esta cuestión que me parece necesaria tener presente y es que en términos metodológicos más allá de pensar como en recetas o en experiencias que han sido validadas en todo lo que tiene que ver con la legitimidad que va teniendo un tipo de conocimiento concreto que está pasando científico es necesario como dejar un lugar a la imaginación me diría como a la imaginación sociológica yo diría a la imaginación como una capacidad una potencialidad como una posibilidad que nos permite intervenir y que nos permite como generar herramientas para esa intervención y en ese sentido creo que la escritura que ustedes han hecho tiene que ver con justamente ayudarnos a pensar y ayudarnos a imaginar esa territorialidad metodológica que se vuelva al punto que creo que ha sido por lo menos en lo personal muy sugerente y como participar en la discusión de si es deseable que solo los expertos puedan pronunciarse sobre las problemáticas que nos manejan a todos yo les dejo por acá y gracias aplausos 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 aplausos